Ahora, no dejen de ministrarse en las parashot. Esta próxima parashah, según la casa de Judas, sería, digamos, y él llamó, como si dijéramos, Vayikra, cuando se aparecen los tres personajes a Abraham en Manré. Entonces, nada más quiero decir algo. En el caso de la tienda de Abraham, ahí en hebreo aparece ojel, que quiere decir ayuda. Es como ayuda a los pobres. Entonces, ciertamente Abraham albergaba gente, daba de comer, daba de beber, descanso en el desierto, a aquellos que estaban necesitados del Eterno. Entonces, Abraham enseñaba a los varones, Sara enseñaba a las mujeres, pero realmente en el hebreo original no dice tienda como tal, sino dice ojel, que es más bien una casa, no dice bait como tal, pero dice ojel, es una casa para ayuda. Eso es interesante. Entonces, pueden ustedes escuchar esa parashah en la página gozoipaz.mx y está también en video. Ahora, recuerden, la casa de Judá no cree, al menos hasta ahora, una gran parte que Yahshua, Yeshua, Yahshua sea el Mashiach. Entonces, ellos dicen que uno de los malajim era Rafael, que fue Rafael, Mijael y Gabriel, los que se presentaron a saludar a Abraham y que Rafael, como es de Rofe, de Rofeinu, de sanación para nosotros, etcétera, es el que se apareció a Abraham para que sanara de la circuncisión, pero no realmente fue Yahshua el Mashiach. Entonces, es muy importante que escuches las parashah en la página gozoipaz. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Yahshua, y así es, es el Mashiach. No hacemos negocio con la palabra, no ministro cábala, etcétera, etcétera. Entonces, sigan las parashah, los pueden seguir en orden, no hay ningún problema. Vamos a ponernos de pie, amados a Him, y voy a hacer una tefila y vamos a iniciar, y disculpen que hace ocho días no pude venir, ya después platicaré porque hay muchas cosas pendientes todavía. Aníos sete fila. Baúgata Adonai Eloheinu melejaolam, Una vez más, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Rue de la Kejila Gozoipaz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoipaz.mx en español. También está www.sinjatora.org en español. La página en inglés, yacoswell.net. El canal de YouTube, Shalom132. Y ahora nuestra radio, nuestra radio que se llama Sinjatora, que está en la página gozoipaz.mx y en la página sinjatora.org. Recuerden, todo el material lo pueden bajar, copiar y regalar. Todo el material es así, gratuito. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos hacia el libro de Samuel, por favor, el primer libro de Samuel. Vamos a empezar a ministrar sobre Samuel. Ahora, antes de iniciar la lectura del libro, quiero comentar esto. El libro de Samuel, en un principio, fue solo un libro, no eran dos libros. Entonces, pueden anotar eso, les va a servir. Y después, se dividió. Ahora, quiero comentar esto, amados. Inclusive, en las versiones en hebreo, no en todas, pero en muchas versiones en hebreo, así está, como un solo libro, no está como dos libros. No digo en todas las versiones en hebreo, porque hay versiones en hebreo que está el hebreo cuadrado y está la traducción al español, para nuestro caso. En otras ocasiones está el hebreo cuadrado, está la fonética hebrea y está traducido al español. Pero en muchas versiones, donde es puro hebreo, puro hebreo, se considera solamente un libro, Samuel. No se consideran dos libros. Ahora, eso es como punto número uno. Como punto número dos, existe la duda de quién escribió Samuel, el libro de Samuel, o los dos libros de Samuel, por así decirlo. Existe la duda. Ahora, probablemente, pero no es seguro, probablemente haya sido el mismo Samuel. Pero sería nada más en los primeros capítulos, tal vez. Tanto en el primer libro de Samuel, Amado Sahin, Amado Sahayot, como en el segundo libro de Samuel, aparecen tres personajes importantes. Uno, el mismo, Samuel, Shmuel. Dos, Shaul, el rey. Tres, Dawid, David, el rey. Son los tres personajes más importantes. Yo sé que van anotando y eso está bien. Qué bueno, te bendigo por ello, porque así aprendemos mejor. Cuando pueda yo continuar, me dicen un homen. Aleluya. Ahora, Samuel, pueden anotarlo, fue juez de Israel, fue profeta. Y fue Cohen. Era Cohen. Él venía de la línea de Aarón. Entonces, fue juez, fue profeta, fue Cohen. Estoy haciendo un, como una antesala, pues, para iniciar. Ahora, ellos, Israel más bien pidió un rey, tú lo sabes. Ellos pidieron un rey. Entonces, vamos a 1 Samuel, en el capítulo 8. En 1 Samuel, para nosotros vamos a considerar que hay dos libros. 1 Samuel 8, en el capítulo, perdón, en el capítulo 8, verso 5. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Habrá todos a una sola voz? Fíjense, como tienen todas las naciones. No, ellos, 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 estuvo muy mal lo que pidieron. Nosotros no estamos juzgando, estamos diciendo lo que dice la Torah, que el eterno nos libre de cometer torpezas de tal magnitud. Como tienen todas las naciones. Las naciones tenían unos reyes perversos a más no poder. Entonces, aquí los hijos de Samuel, lo vamos a amenizar después, no andaban bien. Bueno, sin embargo, no fue la manera correcta. Ahora, vamos a leer, por favor, el verso 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. A ver, todos el 20. Amen. Ahora, están poniendo embajadores y representantes, para que sean como las demás naciones. Estoy hablando de Israel. Es una vergüenza eso. Es lo mismo ahora que hace 3.000 años. Es lo mismo. Ellos están pidiendo rey, están pidiendo para que fueran como las naciones, que el rey fuera como de las naciones, que ellos fueran como las naciones. No, las naciones están perdidas. Nosotros queremos, y es así que Yahshua es nuestro rey. Aleluya. Ahora, lo grave de esto, amados Sahín, anoten, lo grave es que rechazaron a Elohim como rey. Eso es lo grave. Rechazaron a Elohim como rey. Rechazaron a Elohim como rey. Y es lo que está sucediendo ahora. Recuerda que aquí ministramos la Torah para nosotros. La transpolamos hacia nosotros. Nos vemos nosotros en la Torah. Dice en la carta de Santiago y Jacob, que nos veamos en el espejo perfecto. ¿Cuál es el espejo perfecto? La bendita Torah. ¿Sí? Recuerden, los cuanince miraban en el espejo para ver si no tienen alguna impureza, etcétera, etcétera. Claro, no eran los espejos como ahora. Por eso te recomiendo escucharlas para Shod. Entonces, no estaremos igual o no estarás tú igual. Yo sé que hay Kadoshin y Kadoshot, pero para aquel que está en pecado, si dice que Yahshua es su rey, pero se idolatra en Facebook, perdón que sea tan repetitivo. A lo mejor ya les caigo gordo a los Kadoshin. Ténganme paciencia. Pero es que hay tanta rebeldía y tú podrás decir, Rue, pero ya eso, ya dele usted una vuelta a la página. No, es que si la gente no entiende eso o si yo no lo digo, el eterno me lo podía reclamar. Entonces, la gente sigue siendo su rey, no Yahshua. Pero para los Kadoshin, Yahshua es nuestro rey. Bendito es él. Ahora, eso fue lo grave. Entonces, rechazaron a los Jhin como rey. Ahora, en sí el que se constituyera un rey ya estaba en el plan de Elohim, porque Elohim conoce todo. Entonces, pueden poner así, sencillito, resumido, amados, el que se constituyera la realeza estaba en el plan de Elohim. Porque él sabía cómo iba a ser su pueblo. Iba a ser rebelde, que aún así nos amó. Bendito es él. Vamos a Génesis, a Bereshit 17, 6. Entonces, ya estaba que vendrían reyes de Israel y de las naciones de Abraham, pero de Israel en primer lugar. Tienen Bereshit 17, Génesis 17, verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, está hablando que iba a haber naciones, sí, pero en primer lugar vendrían reyes de Abraham. A ver, todos el 6, Omen. Ahora, vamos por favor a Debarim, vamos para allá, amados Sahim, vamos a Deuteronomio, vamos para allá. Ya se está acercando el tiempo, amados, hay mucha apostasía, no vayas a apostatar, mantente en santidad, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no veas televisión mundana, no escuches música mundana, dile no a lo mundano, mantente, amado, porque ya viene el desencadenamiento de todas las cosas. De Deuteronomio 17, del verso 14 al verso 20. Cuando lo tengan, me dicen un Omen gozosos. Aleluya, Omen. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Ahí está ya, ahí está ya. ¿Te das cuenta? Ahí está ya profetizado y todavía ni siquiera entraban a la tierra prometida. Subrayen este verso, por favor, el 14. Ahora, vuélvelo a leer a Gerardo. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Qué tremendo. Sigue. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim me escogiere. De entre tus ajín pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu haja. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y sin embargo, volvieron a Egipto. En el caso de Salomón, no estoy criticando a nadie, no, el eterno me libre de eso. Tú y yo ya estudiamos las dos casas de Israel. ¿Recordamos? Sigue. Ni tomará para sí muchas mujeres. Ahí está. Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahí está. Sigue. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torah, del original que está al cuidado de los cuanim levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh Zolojim, para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre su sajín, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora voy a traspolarlo porque nosotros creemos en el Mashiach, quien es Yahshua. ¿De acuerdo? Yahshua nos hizo Juanim, profetas y reyes. ¿O no? Apocalipsis 1.6. Ahora, si nos hizo reyes entonces, fíjense muy bien, eso va a suceder en el milenio, el Eterno nos está dando ya la promesa desde ahora. Uno, no debemos devolver a Egipto, o sea, no debemos devolver al pecado, esa es la lección para nosotros. Dos, el caso de los varones, una sola mujer, porque están surgiendo rabinos que dicen, no, sí, según la Torah sí se pueden tener dos, tres mujeres, eso no. Después voy a hablar sobre la poligamia y qué dice la Torah. Tres, dice que iba a leer la Torah todo el tiempo para que su corazón cuatro no se desviara ni a derecha ni a izquierda. Entonces, si tú dices que eres mesiánico, entonces, toma todo, así, te toca todo, la responsabilidad y la bendición, las promesas y la bendición, pero también los castigos si no cumplimos. Entonces, a ese rey le tocaba leer la Torah. Lo leímos acá, ¿verdad? Que no se desvirara ni a diestra ni a siniestra, que no volviera a Egipto, que no acumulara caballos ni mujeres, etcétera, y que guardara la Torah. Bueno, eso nos toca a nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya, aleluya. Ahora, anoten esto, amados, por favor, les va a servir. Al ungir a Dawid, David, David, Samuel, Shmuel, pudo ver el inicio de la dinastía real. No vio tanto eso en Shaul, sino al ungir a David, a Dawid, Samuel, pudo ver el inicio de la dinastía real. Y pueden poner punto y coma, por favor. Que el ojín, Yahweh, había prometido como plan mesiánico y redentor, o sea, de salvación. No así en Samuel, en Shaul, perdón. Entonces, al ungir a David, Samuel, él supo distinguir el inicio de la dinastía real que Yahweh, en astrología, había prometido para el plan mesiánico, o sea, el reino mesiánico y para la salvación de la humanidad. En el caso, en primer lugar, de Israel. Vamos, por favor, a Bereshiv, por favor, vamos allá, Amado Sajim, Génesis 49, no desmayes, no estés triste, fuera la depresión, Bereshem, Adó, Yashu, Hamashiaj, adelante, aleluya. Bereshiv 49, verso 10. Entonces, vamos a entender este libro bien, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar. Por favor, 49, 10, Amén. No será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A ver todos, Amén. 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 ¿Shaúl de qué tribu era? De Benjamín, de Benjamín. Entonces, lógico que un profeta como Samuel distinguió que ese rey era pasajero, que no estaba en el plan de Elohim, porque Samuel era un cohen y era un experto en la Torah. Entonces, él sabía que al ungir a David se iniciaba realmente la dinastía real, por así decirlo, en el plan de nuestro Elohim Yahweh. No así cuando ungió a Shaúl. ¿De acuerdo? Sí. Es que Elohim es un Elohim de orden. Elohim es un Elohim de orden. Entonces, al haber recibido la orden para la redundancia Samuel de ungir a Shaúl, Shaúl no le dijo nada a Yahweh de decir, oye, Abacados, te equivocaste. No, él tenía que obedecer porque había un plan. Lo vamos a entender mejor al estudiar mínimo el primer libro de Samuel. Ahora, vamos a, por favor, al libro de números. Vamos para allá, a números, a mitad, en el desierto. Pueden escuchar todo el libro o verlo en video en el canal de YouTube Shalom132 o en la página gozoipaz.mx. Voy recordando porque hay muchos nuevecitos. Números 24, verso 17. Recuerda, todo esto ya está ministrado. Bébete la Torah, estudia Torah, come Torah, respira Torah. Aleluya. Números 24, verso 17. Aj. Lo veré, más no ahora, lo miraré, más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zed. Aleluya. Ahora, bueno, después vamos a hablar sobre las estrellas porque estamos preparando un tema bien interesante sobre las estrellas y no es astrología, es astronomía, pero basado a la bendita Torah. En el caso de la unción, a ver, de David, anótenlo, por favor. Fue el paso de la anarquía en la época de los jueces a la monarquía en el caso de Shaul y a la monarquía prometida según la Torah de Yahweh. Entonces, fue el paso, había una anarquía, ¿te acuerdas que cada quien hacía lo que quería? Anótenlo, 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 me espero tantito. Fue el paso de la anarquía de la época de los jueces. Está pendiente ese libro a la monarquía, pero Shaul era pasajero y después vendría David. Si recuerdan que en jueces dice que cada quien hacía lo que se le antojaba, vamos para allá para que lo vean los nuevecitos, vamos para allá, vamos para allá. bendito bendito es el abacados. Es que todo está en un plan perfecto, perfecto. Entonces, a ver, te sabes, esta Biblia es nuevecita, entonces no se deja manejar tan fácil. Es que estoy estrenando varias. Entonces, vamos, permítame tantito porque pierde uno por estrenar Biblia, pierde uno luego la secuencia. Vamos a jueces en el capítulo 21, en el verso 25. Vamos para allá. Jueces 21, 25, cuando lo tengan me dicen, homen y nos gozamos todos. Da gracias al Eterno porque estás vivo. Da gracias al Eterno porque comiste. A lo mejor comiste tortillas y frijoles y chile verde pero comiste. Aleluya, seamos agradecidos, goza la vida. Homen. ¿Cómo dice? En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, todos, homen. Entonces, si no hay alguien que lleve un orden, o sea, un roe, un shaleag, un moré, etcétera, alguien, no, el pueblo se desenfrena, eso dice la bendita Tanaj. Ahora, anoten esto, por favor. Los libros de Samuel van desde el siglo 12 hasta el siglo 10 antes de Yahshua Hamashiach. Del siglo 12 hasta el siglo 10 antes de Yahshua Hamashiach. Ahora, estos libros hablan de la soberanía de Elohim. Anótenlo porque después lo vamos a comprender mejor. ¿Por qué? bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos por favor a segunda de Samuel capítulo 7. En segunda de Samuel, no en primero, sino en segunda de Samuel 7 verso 12 al 16. Entonces, aquí está hablando de una manera directa o indirecta del Mashiach Yahshua, del Mashiach Yahshua. Está hablando aquí del Mashiach Yahshua. Segunda de Samuel 7 verso 12 al 16. ¿Tienen segunda de Samuel 7 12 al 16? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con bala de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi compasión no se apartará de él como la aparté de Shaul, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Ahora vamos por favor al Salmo 89. Vamos para allá. Salmo 89. Salmo 89. Bendito eres Abba Caduz. Tú eres bueno Abba. Verso 36 y 37. Cuando lo tengan me dicen un homen. Ag. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el Oshamaín. Bendito es el Abba Caduz. Ahora vamos a Isaías, vamos para allá. Isaías y Esa Yajú 9 verso 7. Vamos para allá. Vamos para allá. Anoten las citas para que después tú me ayudes a ministrar. Isaías 9 7 dice Lo dilatado de su imperio y la shalón no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aleluya. Ahora voy a dar un esbozo del libro. Entonces vamos a anotar todos por favor. Capítulo 1 de 1 de Samuel del primer libro de Samuel. Capítulo 1 La oración de Ana. Anótenlo así les va a servir mejor. Oración de Ana. Capítulo 2 Exaltación de Ana Y del verso 27 de este capítulo del verso 27 al 36 está los pecados de los cuanín. y el rechazo a los cuanín. Después lo vamos a estudiar capítulo por capítulo. Capítulo 3 El llamamiento de Ismael de Samuel ¿Me dicen un homen? Capítulo 4 Captura del arca Vamos a ver cosas muy interesantes. Número 5 Poder del arca Capítulo 6 Capítulo 6 Regreso del arca Capítulo 7 Restauración del arca ¿Puedo? Capítulo 8 Capítulo 8 Elección de un rey O más bien póngale selección porque primero fue seleccionado Capítulo 8 Selección de un rey y en el capítulo 9 si le pueden poner elección de un rey ¿Vamos bien? Capítulo 10 Shaul asciende al trono Capítulo 11 Primera victoria de Shaul Capítulo 12 Capítulo 12 Discurso de Samuel Discurso de Samuel Discurso de Samuel ¿Vamos bien? Capítulo 13 Primera reprensión para Shaul Capítulo 14 Jonathan en peligro Capítulo 15 Rechazo de Shaul ¿Vamos bien? Capítulo 16 Shaul y David o Dawid Ahora pueden anotar esto amados del capítulo 16 al capítulo 17 es la amistad entre Shaul y David Capítulos 16 y 17 es la amistad entre Shaul y David me dicen ahora del capítulo 18 al 26 es enemistad entre Shaul y David del 18 al 26 capítulos ¿Sí? ¿Sí? Capítulo 27 David en Ziklaj Capítulo 28 Shaul en en Endor ¿Puedo? Capítulo 29 y 30 Regreso de David a Ziklaj Capítulo 31 batalla batalla en Gilboa Aleluya Aleluya bueno ese es el esbozo ahora vamos a 1 Samuel bendito eres Abba Kadush cuando tengan 1 Samuel nuestro amado Aj nada más va a leer el verso 1 de acuerdo tienen 1 Samuel ya a ver esperamos que todos lo tengan comen hubo un varón de Ramatáin de Sofín del monte de Efraín que se llamaba El Cana hijo de Jeroam hijo de Liú hijo de Tou hijo de Suf Efrateo ahora el Cana ahora anoten 1 de Crónicas 1 de Crónicas 1 de Crónicas 6 1 de Crónicas 6 y en el verso vamos al verso 33 1 de Crónicas 6 y en el verso 33 capítulo 6 verso 33 lo tienen al 38 1 de Crónicas 6 33 al 38 estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat el cantor Eman hijo de Joel hijo de Samuel hijo del Cana ahí está hijo de Jeroam hijo de Eliel hijo de Toa hijo de Suf hijo del Cana hijo de Mahat hijo de Amasai hijo del Cana hijo de Joel hijo de Asarías hijo de Sofonías hijo de Taac hijo de Asir hijo de Abisab hijo de Coré hijo de Isar hijo de Coat hijo de Levi hijo de Israel bueno entonces va la ascendencia ahora perdón por lo que voy a decir hubo alguien que comentó hace mucho tiempo dice es que Rue estudiar Primera de Crónicas es como si estuviera yo estudiando un directorio telefónico es muy aburrido para mí pero si no se estudia después no se entienden muchas cosas de hecho en las fiestas en el tema de fiestas paganas ahora que viene la Navidad romana otra vez yo saqué la cuenta precisamente por estudiar Crónicas entonces si tú gustas volver a estudiar la fiesta pagana de la Navidad para que tú le demuestres a los Goyín que no deben de festejar eso es un decir entonces solamente estudiando estos libros se pueden sacar cuentas así exactas ahora anoten esto les va a servir en esos días del Cana en los días del Cana estamos hablando del Cana era usual que un hombre cuya esposa era estéril pudiera tomar una segunda mujer para tener hijos vuelvo a repetir en esos días del Cana era usual que un hombre cuya esposa era estéril pudiera tomar una segunda mujer para tener hijos anoten toda la frase completita así si la anotaron pero pónganle punto y coma o dos pero con letra grandota lo que les voy a dictar nunca fue aprobado esto por Elohim nunca fue aprobado así que en ningún lado encontramos que debería poder ser así la Torah es clara y ya ya ministré sobre eso pero vamos vamos a poner algunos ejemplos vamos a ver en el principio en Génesis en el capítulo 16 16 en el verso del verso 1 al 3 el Eterno no aprobó eso el Eterno tuvo Rahem de Abraham pero por esa situación mira todo lo que está ocurriendo hasta ahora entonces aún así bueno en fin a ver si tienen Bereshiv 16 1 al 3 por favor Saraí mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar dijo entonces Saraí a Abraham ya ves que Yahweh me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Saraí y Saraí mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham su marido bueno ahora vamos al capítulo 30 ahí mismo en Génesis entonces que quede claro que el eterno nunca probó eso 30 el verso 3 y el verso 4 Génesis Bereshiv 30 verso 3 y 4 por favor Agar y ella dijo he aquí mi sierva Vilga llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así le dio a Vilga su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella ahora vamos a ver déjeme buscar esta cita bueno ahora en sí en sí el eterno nunca probó esto entonces el hecho de que el Cana ahorita vamos a ver haya tenido otra esposa bueno pero eso no lo no lo no lo no lo probó no lo probaba el eterno ahora vamos otra vez a primera de Samuel vamos allá a primera de Samuel en el capítulo 1 y en el verso 1 a ver hubo un varón de Ramatán de Zofín del monte de Efraín que se llamaba el Cana hijo de Jeroam hijo de Eliú hijo de Tou hijo de Suf Efrateo sigue y tenía él dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos más Ana no los tenía entonces que quede claro que el eterno no aprobaba eso porque mucha gente que está viniendo al conocimiento de la Torah quiere hacerlo a su manera y entonces así no es y dice bueno pero este hombre tenía dos mujeres que de malo tiene y de eso vamos a hablar después en otro tema sigue y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Li Ovni y Fines Juanim de Yahweh ahora Silo ahora vamos por favor al libro de Josué vamos para allá al libro de Josué en el capítulo en el capítulo 18 y en el verso 1 y es que Josué estableció el Mishkan ahí entonces todavía estaba el Mishkan ahí en Silo en la época de Samuel pueden anotar eso mejor anótenlo Josué estableció el Mishkan en Silo ¿de acuerdo? Josué estableció en el Mishkan en Silo o sea ahí donde dice en primer Samuel ¿sí? ahí estaban los Juanín vamos a Josué 18 verso 1 vamos para allá 18 verso 1 aleluya Josué 18 1 ¿lo tienen? ah toda la quejilada de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el Mishkan de reunión después que la tierra les fue sometido a ver todos a una sola voz o men ahora anoten aparte el nombre Shmuel quiere decir oído por Elohim oído por Elohim E-L quiere decir Elohim Shmuel oído por Elohim Ismael Israel Shmuel oído por Elohim ¿de acuerdo? ahora quiero llevarlos ahorita a Levítico 27 27 vamos para allá Levítico 27 Vaikra 27 Levítico 27 verso 1 al 8 ¿no? lo tienen o men habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciera especial voto a Yahweh según la estimación de las personas que se hayan de redimir los estimarás así en cuanto al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del Mishkan y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos y si fuere de 5 años hasta 20 al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos y si fuere de un mes hasta 5 años entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata mas si fuere de 60 años o más al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación entonces será llevado ante el COEN quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto le fijará precio el COEN bueno ahora vamos a números por favor números 30 vamos a números 30 verso 1 al 8 vamos para allá números 30 verso 1 al 8 si tienen números 30 1 al 8 amen habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Yahweh ha mandado cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación no quebrantará su palabra hará conforme todo lo que salió de su boca mas la mujer cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma no serán firmes y Yahweh la perdonará por cuanto su padre lo vedó pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será pero si cuando su marido lo oyó le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que le ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará ahora porque estamos viendo estas citas vamos otra vez a primera de Samuel y entonces Ana lo que hizo fue un voto al Eterno entonces consideren esas dos citas aunque ya está ministrado que significa cada cosa en este caso ella hizo un voto de que si el Eterno le daba un hijo se lo consagraría bendito es el Abacadosh eso es muy importante y el Eterno toma la palabra entonces vamos por favor a leer el verso primero de Samuel capítulo 1 verso 4 eso es lo que crea la poligamia celos celos rencillas enojos etcétera eso es el Eterno nunca ha probado la poligamia se tengan más de una mujer sigue así 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 cada año cuando subía a la casa de Yahweh la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y el cana a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el cohen Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del Mishkan de Yahweh ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Yahweh de los ejércitos si te degnares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva a un hijo varón yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza entonces el voto nazareato sigue mientras ella oraba largamente delante de Yahweh Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Yahweh no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ven shalom y Elí respondió y dijo ven shalom y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Yahweh se acordó de ella aleluya aleluya ¿sí? aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido ella después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedía a Yahweh entonces Samuel el ojín oye oído por el ojín ¿sí? después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh y se queda ahí para siempre aleluya y el cana a su marido le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla a Yahweh su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros una hefa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron al niño y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh por este niño oraba y Yahweh me dio por este niño oraba y Yahweh me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Yahweh todos los días que viva será de Yahweh y adoro a Elí a Yahweh aleluya ahora el capítulo 2 entonces esto se entiende perfectamente bien el capítulo 2 es el shir de Ana el canto de Ana anótenlo el capítulo 2 es el shir el canto de Ana el canto de Ana vamos a leer y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Yahweh mi poder se exalta en Yahweh mi boca se ensanchó mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay kadosh como Yahweh porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Elohim nuestro no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Elohim de todo saber es Yahweh y a él toca el pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz hijo hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece Yahweh mata y él da vida él hace descender al seol y hace subir Yahweh empobrece y enriquece abate y enaltece él levanta del pobre él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerles sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Yahweh son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus kadoshim mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los shamaín Yahweh juzgará con los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido ahora de este cántico de este shir de este canto me llama mucho la atención todo el verso uno y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Yahweh mi poder se exalta en Yahweh mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación pueden de una manera subrayar el verso uno del verso tres me llama mucho la atención la última línea y a él toca el pesar las acciones subrayen subrayen y a él toca a Yahweh el pesar las acciones puedo continuar del verso nueve amados amados Sahayot verso nueve él guarda los pies de sus kadoshim subrayen eso él guarda los pies de los santos para que se entienda para los nuevecitos de los kadoshim y también me llamará la atención de este mismo verso nueve porque nadie será fuerte por su propia fuerza subrayen por favor aleluya bueno dice el verso once voy a ayudar tantito a nuestro amado y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Yahweh delante del Kohen Elí los hijos de Elí eran hombres impíos fíjate y no tenían conocimiento de Yahweh y eran kwanín y era costumbre de los kwanín con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del Kohen mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol en la olla en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el Kohen lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo así mismo antes de quemar la grosura venía el criado del Kohen y decía al que sacrificaba da carne que asar para el Kohen porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía queme la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía no sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh y el joven Samuel Shmuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efot de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado entonces pueden subrayar el verso 18 y el verso 19 y lo vas a leer Amado Ag 18-19 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efot de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado puedes continuar y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh y se volvieron a su casa y visitó Yahweh a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Shmuel crecía delante de Yahweh pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión en pocas palabras no dormían tenían relaciones sexuales tremendo a la puerta del Mishkan te das cuenta era un relajamiento total y les dijo ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh si pecare el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra Yahweh ¿quién rogará por él? pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Yahweh había resuelto hacerlos morir tremendo ahora ¿cuál fue el problema aquí? la suavidad de Elí hubiera agarrado un palo y darles pero no no hijos míos hacen mal acostarse con las prostitutas acá con esas mujeres que traen etcétera en la puerta del Mishkan no hagan eso ¿no ven que están hablando mal de nosotros? tremendo a veces la relajación de los padres crea la muerte de los hijos a ver entonces el 25 otra vez y el 26 si pecare el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra Yahweh ¿quién rogará por él? pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Yahweh había resuelto hacerlos morir y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de lo jim y delante de los hombres y vino un varón del ojim a Elí y le dijo así ha dicho Yahweh no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi cohen entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase Fod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? por tanto Yahweh el Elohim de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Yahweh nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa verás tu casa humillada mientras el Elohim colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril tremendo es una maldición terrible ahora por favor amados del verso 30 dice más ahora ha dicho Yahweh a mitad del verso nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran su raya yo honraré a los que me honran a ver repite entonces tú estás acá tú estás conectado allá quisiste aprender de la bendita Tanaj el eterno te va a honrar no somos buenos la verdad todo lo que el eterno nos bendice es porque él es bueno bendito es su nombre sin embargo él ve el esfuerzo que se hace por aprender Torah por aprender Torah y llevarla a la práctica entonces de ahí tomé yo la frase porque también me habían hecho esa pregunta ¿de dónde dice usted? ¿dónde está que él honra a los que le honran? aquí aquí está aquí entonces subrayen la mano Sahim sigue la lectura y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ovni y Fines ambos morirán en un día tremendo y yo me suscitaré un cohen fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan tremendo ahora entonces a ver si no le servimos bien el eterno a los que tenemos un ministerio él nos desecharía y se buscaría a otro a otros o a otras aquí y allá nadie es indispensable solamente la vaca 2 mejor sirvamosle bien sirvamosle con excelencia ¿de acuerdo? aleluya bueno el capítulo 3 es de profecía anótenlo el capítulo 3 y hay tres generaciones más aquí en el capítulo 3 hasta hasta el tiempo de Aviatar que se puso de lado de Adonías para oponerse a Salomón anótenlo así después le vamos a le van a entender la profecía en sí se cumplió 130 años después fíjese 130 años después y entonces viene el joen sadoc de hecho el final del capítulo 2 está hablando ya de sadoc ahora vamos a vamos a a tratar de de leer el capítulo 3 todo el capítulo 3 y ahorita les ministro vamos entonces a amen el joven Samuel amen el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días no había no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el Mishkan de Yahweh donde estaba el arca del Ojim y antes que la lámpara del Ojim fuese apagada Yahweh llamó a Samuel y él respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo eme aquí para qué me has llamado y él dijo hijo mío yo no he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Yahweh ni la palabra de Yahweh la había sido revelada Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo eme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven y dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Yahweh porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar entonces eso es lo que debemos de hacer todos atar demonios en el nombre de Yahshua Mashiach pedirle que mudezca cualquier espíritu que no exalte su nombre y siempre pedirle al Eterno que él nos hable habla a Yahweh por favor porque tu siervo o tu sierva en el caso de la Zagayot estamos oyendo bendito es él sigue y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Yahweh dijo a Samuel y aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Elohim y él no los ha estorbado eso es muy importante entonces y él no los ha estorbado o sea no les llamaba la atención entonces cuidado papás educa bien a tus hijos exhortales no des manga ancha que hagan lo que quieran tienen que estar bajo sujeción del eterno y bajo sujeción tuya si son menores de edad siga por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas eso fue una maldición terrible o sea ya no había ningún sacrificio ni el de Yahshua nada lógico pues no vendría todavía el eterno Yahshua pero vamos ya no habría nada que hacer ya nada eso es lo que se llama mente reprobada en romanos capítulo 1 verso 28 en adelante siga y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahweh y Samuel temía descubrir la visión a Elí llamando pues Elí a Samuel le dijo hijo mío Samuel y él respondió eme aquí y Elí dijo ¿qué es la palabra que te habló? te ruego que no me la encubras así te haga el ojim y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo y Samuel se lo manifiesta todo sin encubrirle nada entonces él dijo Yahweh es haga lo que bien le pareciere y Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Beershevá conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh eso es muy importante entonces anoten subrayen eso que Samuel era fiel profeta de Yahweh o sea un profeta de Yahweh porque están surgiendo muchos profetas eso tú ya lo sabes que vienes del cristianismo pero también se da desgraciadamente en los que se dicen mesiánicos sucede que es profeta pero van pidiendo dinero etcétera de esos no son profetas más que del diablo no hagan caso de esos verso 21 y Yahweh volvió a aparecer en Silo porque Yahweh se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahweh ahora voy a administrar algunas cosas para entender bien los demás capítulos los filisteos anótenlo tuvieron sus orígenes en Creta en Creta y también en una parte cercana del mar Egeo Egeo vamos entonces a Bereshit capítulo 10 verso 14 Génesis 10 verso 14 si vamos a ver entonces la historia de los filisteos para poder entender hasta la la cuestión actual orígenes en Creta y en una parte cercana que no se ha determinado cual del mar Egeo Génesis Bereshit 10 14 lo tienen ahora vamos a Deuteronomio vamos a Debarín vamos a para allá Deuteronomio capítulo 2 y en el verso 23 vamos a ver 2 y 23 cuando lo tengan me dicen uno sigue y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza los captoreos que salieron de captor los destruyeron y habitaron en su lugar entonces entraron los filisteos ahora vamos a Jeremías 47 vamos para allá vamos para allá Jeremías 47 verso 4 cuando tengan Jeremías 47 verso 4 me dicen no men si a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos para destruir a Tiro y a Sidón todo aliado que les queda todavía porque Yahweh destruirá a los filisteos al resto de la costa de captor ahora vamos al libro de Amós en el capítulo bendito es el abacadús en el capítulo 9 Amós 9 vamos para allá siempre ha habido un odio entonces pero bueno el eterno tendrá Rajen y rescatará a la casa de Judá allá Amós 9 7 si por favor hijos de Israel no me soy vosotros como hijos de Etiopes dice Yahweh no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de captor y de Kir a los arameos entonces captor en sí Creta Creta ahora ellos por el retraso eso lo ministra hace mucho tiempo por el retraso de los venen Israel durante 40 años en el desierto si hubieran llegado ellos si hubieran obedecido al eterno y no hubiera habido no hubiera habido problemas ellos hubieran llegado de inmediato 11 días les hubiera tomado el viaje puedes estudiar las Parashot pero les llevó 40 años por rebeldes y están los audios del desierto para que se entienda el por qué entonces se adelantaron por así decirlo entonces los filisteos hicieron 5 fortalezas la primera anótelo Gaza ahí está todavía Gaza Ascalón lo estoy diciendo así para que se entienda mejor Ekron Gath y Asdod Gaza Ascalón Ekron Gath y Asdod ahora el problema es bastante fuerte el que existe actualmente porque porque no es desde desde la segunda guerra mundial para acá el problema el problema es que los hijos de Israel se atrasaron por el pecado estuvieron vagando 40 años y llegaron antes los filisteos pero no es su tierra porque Yahweh se la prometió a Abraham no es su tierra o sea que si alguien dice bueno es su tierra porque se adelantaron sí pero el eterno o sea se adelantaron pero no es su tierra el hecho de que el eterno haya permitido que se adelantaran pero no es su tierra porque se la prometió perdón Abraham a Isaac y a Jacob si es así o es de los filisteos no entonces es algo que no entiende la gente porque hay gente muy inteligente que estudia todo lo que estamos estudiando y más y dicen no es que ellos les corresponde porque ellos llegaron primero que los hijos de Israel sí pero no les corresponde la tierra no les pertenece porque no fue prometida por el ojim ahora anoten esto porque el dios de los filisteos es Dagón Dagón que es el dios del grano el dios pez el dios de los filisteos el dios del grano de los granos pues del grano el dios pez ahora y si tú ves entonces la religión católica romana es una mezcolanza de todo de Babilonia de Egipto etcétera etcétera inclusive de los filisteos porque la mitra es eso la boca del pescado del dios Dagón eso tú ya lo sabes ¿verdad? sí ahora los filisteos fueron eso sí fueron pioneros en el uso del hierro o sea para las armas lógico fueron pioneros en el uso del hierro y vamos a 1 Samuel capítulo 13 en el verso anótelo 1 Samuel 13 verso 19 y 20 sí amén a ver vamos a 1 Samuel entonces 13 verso 19 y 20 y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón su hacha o su os tremendo a ver por favor lean el 19 y el 20 fuerte todos sumen tremendo no tienen que descender a los enemigos bueno por cierto vayan escuchando otra vez yo sé que les dejo a veces mucha tarea y a veces es casi imposible que escuchen tanto audio pero es un decir el audio de la bestia y el sistema y el sistema global ya empezó a despertar la bestia mira como están atropellando a nuestros amados Sahin Yehudim eso dije es que los tienen enfrente están así ya empezó a despertar la bestia tremendo ¿verdad? bueno ahora vamos por favor bueno quiero quiero que volvamos a Samuel allá Samuel entonces ¿cuántas fortalezas fundaron los filisteos? ¿cómo se llaman? ahora vamos a ver el capítulo cuatro en la medida de lo posible tal vez la mitad del capítulo cuatro amen y Samuel habló a todo Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Eser y los filisteos acamparon en Afec y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿por qué nos has herido hoy Yahweh delante de los filisteos? traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos ahora aquí la cuestión es esa la presencia de Yahweh estaba en el arca pero el arca debían de moverla con fe a ver si gustas anotar eso la presencia de Elohim estaba en el arca pero el arca deberían de moverla con fe eso es algo que nosotros debemos de aprender todos los días o seguimos aprendiendo todos los días a veces me he encontrado con personas que piensan que por traer la Biblia para que se entienda así la Tanaj la Torá todo el tiempo cargando tienen buena suerte o están protegidos no, no no es un amuleto la Torá entonces el arca sí estaba en la presencia del Eterno pero era de llevarla para un lado para el otro pero con fe sigue por favor y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Li Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Elohim aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló tremendo verdad aleluya sigue cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron que voz de gran júbilo es esta que voz de gran júbilo es esta que voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento aleluya entonces que que el enemigo el enemigo y a Yahweh le reprenda escuchen nuestros gritos de júbilo en que ducha en santidad amén sigue y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Elohim al campamento y dijeron hay de nosotros pues antes de ahora no fue así tremendo verdad ellos sabían que estaba la presencia del eterno bendito es el sigue hay de nosotros quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos esos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto se acordaban de la historia se acordaban de la historia sigue esforzaos oh filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros sed hombres y pelead otra vez el 9 esforzaos oh filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros sed hombres y pelead sigue pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de lojín fue tomada y muertos los dos hijos de Li Ofni y Fines entonces llevaron el arca pero no tenían fe y no estaban obedeciendo los cuanín prostituyéndose tomando lo que no les correspondía según la Tanaj le correspondían los diezmos y todo eso según la Tanaj por cierto voy a hacer un paréntesis hay mucha gente que no ha entendido sobre los diezmos etcétera pero pero se ríe uno de lo que piensan a veces en la cristiandad ¿no? apenas veía yo un artículo de un de un porque trato de leer de todo para estar al tanto entonces un pastor cristiano decía que a él le correspondían los diezmos que él era un levita pero entonces otra persona le dijo no dice no 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 dice le correspondía le corresponden le correspondían a los levitas judíos y él respondió luego luego con un verso es que no es judío el que lo es exteriormente el que es lo interior es lo que importa son bien abusa romanos 2 28 si no mal recuerdo o sea son muy inteligentes para manipular todo eso ¿no? pero bueno entonces aquí llevaron el arca gritaron de júbilo pero los los cuanén y el pueblo estaban mal no estaban guardados en santidad por eso a veces aunque les caiga yo pesados algunos que no se quieren consagrar ministro fuerte ministro fuerte porque somos un pueblo y lo que pueda ocurrir nos ocurriría nos perjudicaría a toda una quejila no nada más a un grupo entonces por eso voy a seguir ministrando fuerte voy a seguir ministrando fuerte aunque le caiga mal a una familia y a otra y a otra familia no importa vamos a vamos a seguir ministrando que ducha aleluya entonces dice el once y el arca de Elohim fue tomada y muertos los dos los dos hijos de Eli Ovni y Fines y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y cuando llegó aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas toda la ciudad gritó cuando Eli oyó el estruendo de la gritería dijo ¿qué estruendo de alboroto es este? y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli era ya Eli de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver dijo pues aquel hombre a Eli yo vengo de la batalla he escapado hoy del combate y Eli dijo ¿qué ha acontecido hijo mío? y el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos Ovni y Finés fueron muertos y el arca de Elohim ha sido tomada o sea una desgracia ahora ¿estaba o no estaba la presencia de Elohim en el arca? no contesten sí, sí estaba la presencia de Elohim lo vamos a ver después que sí estaba la presencia de Elohim pero el eterno no se manifiesta donde hay pecado el eterno no se manifiesta donde hay pecado si ustedes hubieran estado en Santiago los Juanín y el pueblo el eterno se hubiera manifestado y entonces hubieran ganado la batalla sin problemas ¿es así? sí, así es y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años sigue y su nuera la mujer de Finés que estaba encinta cercana al alumbramiento oyendo el rumor que el arca de Elohim había sido tomada y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo mas ella no respondió ni se dio por entendida tremendo ahora fíjense muy bien el nombre del niño sigue 21 y llamó al niño y cabot diciendo traspasado es la cabot de Israel por haber sido tomada el arca de Elohim y por la muerte de su suegro y de su marido tremendo y llamó al niño y cabot ahora y cabot significa sin gloria para que se entienda para los nuevecitos sin honra sin esplendor perdón que hable así pero hay muchos nuevecitos aleluya y cabot significa sin gloria que no es la palabra más correcta pues sin esplendor tremendo y cabot ahora quiero que vayamos por favor a números 10 y termino números 10 30 números 10 35 números 10 35 vamos a números 10 35 entonces cuando Moshe llevaba el arca era algo impresionante porque había victoria de todo tipo pero vamos a ver números 10 35 cuando lo tengan me dicen un homen fuerte ya lo anotaron en sus apuntes a ver cuando el arca se movía Moshe decía levántate oh Yahweh y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen todos fuerte como en batalla homen y es que estamos en batalla todo el tiempo es una batalla todo el tiempo es una batalla vamos por favor a Josué y termino Josué 6 6 aleluya y entonces hubo victoria en Jerico o no si Josué 6 6 cuando lo tengan me dicen un homen a ver llamando pues Josué hijo de Nun a los cuanín les dijo llevar el arca del pacto y siete cuanín lleven Shofarot de cuerno de carnero delante del arca de Yahweh entonces recuerden es cuerno de carnero no es de antílope no es el grandote es de carnero el mandamiento la mitzvá hasta aquí voy a dejar la administración dentro de ocho días si el eterno lo permite vamos a seguir con el libro de Samuel y vamos a ir profundizando que interesante es para para ti que te gusta la Torah para ti que te gusta la Tanakh que el eterno te bendiga y te guarde amado que te conectaste nos vemos si el eterno lo permite en Shabbat bonita noche Shalom y